En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy es 27 de abril. Jesús dijo a sus discípulos, No se inquieten. Crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, se lo habría dicho a ustedes. Yo voy a prepararles un lugar, y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré otra vez para llevarlos conmigo, a fin de que donde yo esté, estén también ustedes. Ya conocen el camino del lugar a donde voy. Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le respondió, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Evangelio de Juan capítulo 14, del 1 al 6 Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy Jesús nos dice, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y podemos pensar que la vida es un camino. Siempre decimos que Jesús es compañero de camino, y lo es. Pero hoy se nos presenta como el camino, se nos presenta como una ruta para transitar. Se nos presenta como una huella a seguir. Es un camino que nos hace sentir lo verdadero, que nos hace descubrir que vivimos en la verdad. Que nos hace ser personas de diálogo, personas que buscan esa verdad. Que nos hace estar convencidos con capacidad de diálogo y de poder descubrir que esa misma verdad está en otros. Podemos decir que todo lo que nos lleva a una vida más plena, a una vida más humana, a una vida más integral, es ese signo de verdad en nosotros y en los demás. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompaña siempre. Que tengas un feliz día. Un abrazo fuerte. Gracias. 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 Gracias.